¡Oh! Buscamos otra vez aquí, ahora el muslo izquierdo que va girando ligeramente hacia afuera, el pie tiene una cierta acción, los hombros miran hacia el frente y estiramos aquí los brazos. Con la boca en calma, buscamos ya aquí esa conexión con la re-inspiración. Bajamos las yemas de los dedos al muslo y vamos entrando en este lado de Parigasana. Muy bien. Siempre conectados con ese movimiento, esa inspiración que expande, esa exhalación que alarga. No queremos forzar, el esfuerzo no se tiene nunca que convertir en tensión, pero tampoco nos queremos conformar, tampoco queremos salir un poco de nuestra zona de confort. Luego, desde aquí, inspirando, subimos, giramos el pie hacia adelante, la mano, vamos a buscar aquí el bloque, primero la mano, la cadera, asegurándonos de que el hombro derecho se vaya alejando aquí de la oreja, y vais abriendo. ¡Ay, eso es!